Eja Digo Quien pudiera te la ladita que tiene el gallo Rasca el chinchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rasca el chinchinchin y el se sacude Quien pudiera te la ladita que tiene el gallo Rasca el chinchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rasca el chinchinchin y el se sacude Ya verás, poma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma Con el polvorete de ese gavilán Que tanto asuma de ese gavilán Que tanto asuma como te verás Lita paloma Quien pudiera te la ladita que tiene el gallo Rasca el chinchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Echa su polvorete Rasca el chinchinchin y el se sacude Quien pudiera tener la ladita que tiene el gallo Rasca el chinchinchin y el gallo sube Echa su polvorete Rasca el chinchinchin y el gallo sube Ya verás, poma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma Con el polvorete de ese gavilán Que tanto asuma como el gavilán Que tanto asuma como te verás Tu molida paloma Que a ti, tú, 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 tú... Dale, paloma Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Con el polvorete de ese gavilán que tanto soma de ese gavilán, que tanto soma como te verá linda palomas. Ya verás palomas, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, con el polmurete de ese gavilán, que tanto soma, de ese gavilán, que tanto soma como te verás linda palomas. ¡Palomas! Ese gallo la jodiendo. ¡Este hace vida! ¡Y se acabó! Ya verás palomas, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, con el polmurete de ese gavilán, que tanto soma, de ese gavilán, que tanto soma como te verás linda palomas. ¡Ey! ¡Palomas! Ya verás palomas. Cuida con el gavilán. ¡Eso es así! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!